Gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar a informar ahora con relación a lo que se viene a partir de la tarde de este viernes y lo habíamos mencionado en el inicio de la jornada 12 del torneo Apertura 2017 donde el último campeón del fútbol boliviano Di Strong espera tratar de cobrarse la revancha de lo que ocurría cuando se debutaba como campeón se levantaba el telón del campeonato y cayeron ante Guavirá por tres tantos contra cero Daniel Baca menciona que los tiempos son diferentes, que la estrategia será distinta y que por supuesto el protagonismo será de los gualdinegros Nos toca enfrentar a Guavirá que viene haciendo las cosas bien de local así que enfocado en estos días que nos quedan de trabajo para tratar de hacer un gran partido y tratar de sumar tres nuevas unidades De esa manera es que Daniel Baca manifestó que los satigrados se preparan para hacer valer su localía este fin de semana ante los azucareros conscientes de que ahora se pasa un buen momento en el arco de Chumani y eso es algo que se busca mantener en casa Hemos trabajado más en la parte psicológica de tratar de mantener el arco en cero obviamente que uno siempre trabaja, entrena en diferentes aspectos físicos, técnicos, tácticos para encarar cada partido vamos agarrando solvencia nuevamente, esperamos demostrarlo nuevamente contra Guavirá no se quiere ceder más puntos en condición de local, por ello la preocupación por llegar de la mejor manera a este compromiso Nosotros no dudamos de regalar unidades, obviamente que los partidos hay que jugarlos nosotros no podemos decir que si vamos a perder o vamos a ganar la idea siempre es tratar de ganar, siempre respetando a los rivales y como te digo ahora estamos enfocados en el rival que nos toca enfrentar sabemos que se ha hecho fuerte de local, por ahí le ha costado más de visitante así que nosotros simplemente nos preocuparemos por llegar muy bien Se estudió al rival de turno y las condiciones de cómo se cayó al inicio de este campeonato frente al mismo rival Obviamente que el ritmo de competencia nos ha caído muy bien esperamos simplemente jugárnosla de nuevo no fue un partido bien planteado el que jugamos aquella vez así que nada, pecamos en diferentes aspectos, en la parte táctica simplemente porque después creo que en ese partido fuimos protagonistas y ellos hicieron los goles Mantener la estadística a su favor es la premisa de los dirigidos por César Farías Esperamos que siga así, obviamente que nosotros como te digo siempre respetamos a los rivales nosotros no hablamos nunca antes de lo que va a pasar simplemente sabemos que va a ser complicado como siempre ha sido y más allá de que si el partido se abre o no trataremos de trabajarlo durante los 90 minutos Este sábado desde las 17 con 15 horas Die Stronger recibe a Guavira de Montero en el Siles Miraflorino por la fecha 12 del tordeo adecuación de la liga